Muy buenas tardes tengan todas y todos y cada uno de ustedes. Hoy quiero contarles un relato que a mi en lo personal me estremeció. Se me hizo algo por un lado muy triste, por otro lado algo muy difícil de creer. Pero que es algo que se ha estado murmurando, que se ha estado comentando durante muchos años. Y mucha gente se da cuenta y ha murmurado esto que ocurrió en el Panteón de Villavista. Yo quiero aclarar que aquí estamos en el Panteón de Puga, Francisco I. Madero Puga. Bueno, pude haber ido a Villavista a contar esta historia porque al final fue que sucedió ahí. Lo que pasa es que quiero serles sinceros. Siento temor en poder lastimar alguna susceptibilidad y que vayan a tomar alguna represalia contra mi persona. No he sido amenazado, nadie me ha hecho algún comentario. Pero como es un lugar que poco visito, que poco conozco, entonces siento cierto temor estar en un panteón en donde yo desconozco muchas cosas. Y aquí sin embargo en Puga yo me siento más seguro porque aquí está mi gente, aquí está la gente de mi confianza y cualquier persona que me encuentre sé que me conoce. Pero quiero aclarar que esto ocurrió en el Panteón de Villavista. Y vamos a remontarnos al año, por los años setentas. En aquel tiempo en donde había grupos musicales muy sobresalientes como Los Vagabundos, como El Ranchero Van, como Acuario 7. Y finalmente aquí en Puga empezaba a sobresalir un grupo que primero se llamó Liberación y que posteriormente, no recuerdo, le pusieron otro nombre. En donde tocaba mi amigo Chato, al cual le mando un afectuoso saludo a Lalo Lamonera, Lalo Castañeda, un caluroso abrazo con todo respeto para todos ellos. Otros músicos que en ese momento estaban sobresaliendo de una manera muy bonita, estaban sobresaliendo de una manera muy espectacular, pero por X o Y se acabaron ellos como agrupación. Pero en ese tiempo había muchos grupos, muchos muy interesantes, muchos muy buenos que pudieron ver trascendido a nivel inclusive internacional. Aquí en Tepic, como en muchas partes del mundo, de México, más bien, se hace el baile del recuerdo. Hasta la fecha todavía vienen algunos grupos, como los Chonix, los Muecas, los Potros. Y una serie de números, de un número indeterminado de agrupaciones que han venido aquí, a la Cueva de los Leones, a Tepic, Nayarit. Son bailes muy concurridos en donde generalmente van puras parejas, en donde generalmente van puros matrimonios. Ahorita en la actualidad son bailes muy hermosos, bailes en donde no se mueve uno del mismo lugar. Son bailes muy hermosos, muy lindos, que por cierto en estas fechas no debe de tardar, porque es más o menos la fecha en que se hace una o dos veces por año, se hace ese famoso baile del recuerdo. Les decía que van puras parejas generalmente. Cierto día que vino una agrupación que se hizo ese baile del recuerdo, pues hubo un joven por ahí interesado en ir a ese baile con su novia. Se pusieron de acuerdo, le compró sus boletos, porque ahí se hacen puros reservados, no hay gente, por lo general no hay gente parada. Todo el mundo está sentado en sus sillas, con su esposa, con su novia, con su amante, pero son prácticamente puras parejas. Es una de las características de ese grupo, de ese tipo de bailes, perdón, en donde generalmente no hay una persona sola. Todos llevan su pareja. Ese muchacho les decía que quedó de acuerdo con su novia, le compró su boleto y le dijo, mira, yo voy a salir tarde a trabajar. Este, tú te vas con tus papás, porque iban a ir los papás también, y ahí nos vemos en el baile, yo ahí voy a llegar. No, ya. Se vinieron todas las entradas, las parejas, el grupo estaba instalado, y empieza el baile famoso de el recuerdo. Donde es pura música romántica, no se toca otro tipo de música que no sea la música romántica. Pues este muchacho llegó al baile, ya tenía su número de mesa, su reservado, fue hasta el lugar, y cuál va siendo su sorpresa, que encuentra, la mesa la encuentra vacía. No estaba ni su papá, de la muchacha, ni su mamá, menos estaba la muchacha. Por algún motivo desconocido, ellos no se presentaron a ese baile. Llegó el muchacho, se sentó, estuvo ahí un rato, dijo, bueno, pues ya estoy aquí, ya en aquel tiempo, amigos, quiero decirles que no había celulares, para que no me vayan a decir, oye, pues le hubiera hablado por teléfono. No había celulares. O por lo menos, era muy difícil la comunicación, no es como ahora, que en un segundo ya estamos comunicados. En aquellos tiempos, déjenme decirle que no era así. O sea, él se quedó, dijo, bueno, mañana voy, lo procuro, para ver qué fue lo que pasó. Empezó el baile, estaba lleno. La cueva de los leones, así se llama el lugar, en donde se hacen este tipo de bailes. Estaba lleno. Y empezó el baile. Empezaron a bailar, y este, pues, quedan algunas parejitas en algunas mesas, por algún motivo no les gusta la canción, y de frente de él estaba una muchacha, sola, en una mesa. Y se terminaba la tanda, y regresaba la gente, a sus lugares, a seguir disfrutando de esa agrupación, de esa música. Generalmente son dos grupos los que tocan, y uno local. Un grupo local, tres, a veces hasta cuatro. Entonces, este, así pasó. Un grupo, terminó de tocar, y lo inicia el segundo grupo. normalmente el estelar toca posteriormente, el grupo más bueno. Y él viendo a la muchacha, que estaba sola, y él, pues, por lo que les acabo de narrar, estaba también solo. Empieza otra vez la música. Todo el mundo se para a bailar, como era el mejor grupo, prácticamente quedó sola a las sillas, excepto la muchacha, que ahí estaba, y se mantenía, observándolo. Posiblemente coqueteando con él. Y él decidió, dijo, bueno, estoy solo, ella está sola, no voy a lastimar a nadie, voy a invitarla a bailar. Además, no tenía nada de malo que bailar. Va, le dice que si bailan, ella aceptó de muy buena manera, y se decidieron ponerse a bailar. Desde ese momento, prácticamente no dejaron de hacerlo. Esos bailes se terminan a las 5, 6, a veces hasta las 7 de la mañana, dependiendo del grupo que esté alternando, si ve el ambiente muy bueno, siguen tocando. Y todos en sana paz, todos felices. Son bailes muy hermosos, les vuelvo a repetir. Yo he tenido la fortuna de acudir a unos dos o tres bailes con mi esposa, por eso me atrevo a decirles que son bailes muy hermosos, muy románticos. Estuvieron bailando, prácticamente les amaneció cuando pues el baile se terminó. Todo el mundo empezó a tomar sus vehículos para irse a sus domicilios. Entonces el muchacho se ofreció, le dijo, oye, mija, ¿de dónde eres? No, pues sobre la marcha, obviamente, del baile. No, yo soy de Bellavista, Nayarit, vivo con mis padres, soy soltera, no me he casado. Y él se ofreció de buena manera a llevarla a Bellavista. Cosa que emprendieron el camino hacia el pueblo de Bellavista, que de Tepic a Bellavista son siete kilómetros. el pueblo histórico de Bellavista. Sobre el camino dijo la muchacha que tenía frío. Entonces él de buena manera se quitó su chamarra y se la prestó. Le dijo, mira, cúbrete, no quiero que tengas frío. De alguna manera quiero pensar que se gustaron mutuamente. Hubo química entre ellos y todos fue muy felices para los dos. Ya llegó, se iba a quitar la chamarra para entregársela, ya le señaló dónde era su domicilio y le dijo que no, que iba a salir, iba a estar más frío afuera, que mejor se la llevara y él con el pretexto de volverla a ver, pues este, le prestó la chamarra. Bueno, ya no contestó, se sonrió, le dio un beso en la mejilla y se fue, se retiró hasta su casa. Él vio, pues, que llegó a la puerta y se metió. Él se dirigió a su domicilio, a Tepic, Nayarit, porque él era de Tepic. Se regresó en su vehículo y otro día, sería en la mañana, sería en la tarde, no sé a qué hora sería, decidió ir por su chamarra. Llegó, tocó la puerta, salió una señora, ya la saludó, señora, buenos días, ¿cómo está usted? Mire, anoche, estuve en el baile con su hija, nos divertimos muy bien y le presté mi chamarra y, pues, vengo para recoger la chamarra y, de paso, saludarla, porque él, obviamente, le había gustado la muchacha y quería, de alguna manera, tener algún trato con ella. entonces la señora se le quedó mirando muy, muy extraña, ahí es donde empezó el problema, ahí fue donde empieza realmente lo misterioso de este relato. la señora se le quedó mirando y le dijo, ¿cuál muchacha? Aquí yo nada más vivo con mi esposo y yo y tenía dos hijas, pero una se me casó y la otra está muerta. Cosa que él, de momento, todavía, pues, no lo pudo creer porque una noche anterior acababa de bailar con una de ellas, posiblemente sería la casada, de haber dicho él. Entonces, enfrente, abrió la puerta la señora y enfrente de ese cuarto, de ahí, de la sala, ustedes saben que muchos tenemos siempre una fotografía de la familia y ahí estaba una fotografía precisamente de la familia en donde ella estaba por un lado del papá y de la mamá y por el otro estaba la otra hija. Le dijo, mire, es ella, le señaló la de un costado, digamos que la del lado izquierdo. Y la señora sorprendida le dijo, no puede ser, no puede ser porque ella precisamente es la que se murió hace ya algunos años. No, señora, debe de haber alguna confusión, debe de haber algún error, es que yo la vi y es ella precisamente la que está ahí. No, híjole, ella tiene dos años que murió. No puede ser, señora, le insistió tanto, se negó tanto a que estaba muerta en que le estoy platicando y se me está poniendo chinita la piel. Les insistió tanto de que les dijo, mira, te lo voy a demostrar, vamos para que veas dónde está enterrada mi hija. Obviamente le dio su nombre a él, cómo se llamaba, ella primero, ella le dijo, yo me llamo Julana de Tal y la señora le confirmó el nombre, quién era la muchacha que estaba del lado izquierdo en la fotografía. Pues, ya el de la chamarra ya ni se acordaba de lo impresionado que estaba por lo que había sucedido, pues. Entonces, dijo, vamos señora, súbase a mi carro, ahorita vamos a ir al panteón porque quiero ver que efectivamente ella está muerta porque yo, yo anoche bailé con ella. Se dirigieron al panteón, el panteón de Bellavista, lo vuelvo a repetir, y encontraron la tumba y sobre la tumba estaba la chamarra del amigo y obviamente estaba el nombre, estaba el nombre de la muchacha. Yo escogí esta tumba, amigos, me gustó, yo no sé y con todo respeto a la persona que está aquí le pido el más sincero besame y sobre todo el perdón por utilizar su morada. Pero me gustó esta tumba, hay muchas tumbas hermosas, hay muchas tumbas que podrían ser, ver servido para mi, mi video, pero por algún motivo yo decidí que fuera esta, una tumba sencilla, una tumba muy antigua y que veo que está sola porque prácticamente estas flores parece que son ya de años muy atrasados. Entonces fue una tumba que no visitaron. Ayer apenas fue día de muertos, yo ya vine con mi madre mucho tiempo atrás y hoy quise venir, ya la visité, ya estuve con ella un momento, el día de ayer no vine, ayer fue el día de los fines de juntos porque se pone muy lleno y y no me gustan la verdad las multitudes y hoy y hoy por eso y hoy por eso decidí esto, a lo mejor les corté el relato muy de sopete verdad, pero fue por eso y trato de ser honesto, yo pude haber ido a Bellavista y tomar alguna tumba pero a lo mejor pude haber tenido algún problema, entonces algo me decía que no debería de ir a contar este relato allá, por eso decidí hacerlo aquí y enfrente de esta tumba en donde prácticamente está en el abandono hay que decirlo y no quise pues molestar alguna otra tumba o persona que posiblemente vea este video más me gustó esta tumba me gustó el diseño porque siento que está abandonada fue por eso que decidí grabar este video este relato aquí amigos es así como termino yo este relato pidiéndoles todo su apoyo y sobre todo quiero pedirles una disculpa porque tenía rato que no subía un video y quise iniciar con este video hoy que ya terminé de pintar la tumba de mi madre es una tumba muy complicada para pintarla créanmelo porque le pusieron barandales por todos lados y quería yo que terminar terminarla bien porque es lo único que puedo yo ofrecerle como una ofrenda a mi madre el hecho de venir a pintarle su tumba es así como les agradezco su atención amigos y ojalá y sigan apoyándome muchas gracias y recuerden que ahí estamos y sigan